No solo tocaste lo que es vientos, sino que también batería, piano, he pedido también por ahí, o sea, está bien, ¿para qué me necesitas lo voy a decir? ¿Vos te vas a ir a la fusión acá? Es un jugadorazo. Bueno, inclusive yo, algo que quiero decir es que siempre que me dicen, ¿cómo haces para estar en caramelo y a la vez a ir a la brisola? Entonces yo siempre a la brisola la planteo, como ahí, a mí me gustaría ir a la brisola fuera como Danzig Mood. Porque realmente Danzig Mood se forjó de lunes a jueves. De lunes. Entonces yo creo que para mí la banda referente a seguir con la brisola venda es Danzig Mood, porque eso te lo quiero agradecer, son un muy buen ejemplo para nosotros. O sea, van en camino. A ver, era lo que yo decía y hablaba anteriormente, no están tan distantes en lo que hacen. O sea, quizás suene más fiestero lo de la brisola, pero a eso iba a ir una pregunta con vos, Hugo. ¿No tenés miedo de que te tilden de músico de culto, como que dice, con lo que estás haciendo? Porque, a ver, manejar 15 monos arriba de un escenario. Se manejan solo porque obviamente son excelentes músicos y que vienen de otros, de otras bandas. O sea, ya por lo que uno de los ejemplos nada más, estamos con Sergio Colombo, el monstruo, que también estuvo hablando con nosotros en el primer programa de Bienvenida, justamente. Son 15 personas que vos manejás de arriba. O que se manejan solas, como decíamos antes. ¿Cómo, primero, a dónde metes 15 personas para ensayar, por un ejemplo? ¿Contratás a Argentinos para ensayar? Porque 15 personas meterlos en una sala de ensayo es bastante complicado. Bueno, mira, un par de las cosas que dijiste tiene una misma respuesta. Que todos los músicos de Dan Cismu son músicos. Al ser músicos, obviamente tocan un montón de bandas, ¿no? Porque Dan Cismu es una banda que interpretamos temas, no tenemos temas propios. O sea, jamás vamos a poder vivir de Dan Cismu, jamás. Porque Zaraí no existe para Dan Cismu. Y eso, creo que todos sabemos que la banda vive desde Zaraí. Exacto. No de las entradas, porque hoy en día todavía hay que pagar para tocar. Que es otro problema aparte. Pero, al ser todos músicos, todos, obviamente, tocan en un montón de otras bandas. No en una cada una, sino como cuatro o cinco trabajan de la música. Al ser así, y Dan Cismu tocar mucho, no ensayamos. Solo ensayamos cuando vamos a hacer... Ensayamos las pruebas de sonido, digamos. Y tocamos dos o tres veces por fines de semana durante todo el año. O sea, y el ensayo es en vivo. Y otra de las cosas es que no ensayamos tampoco porque los solos no se ensayan. Y en Dan Cismu lo que abunda son las improvisaciones. Las frases de los temas las podés ensayar en una prueba de sonido en media hora. Porque son ocho compases al principio y ocho compases al final de una frase. O una B que puede tener cuatro compases más. Y, al ser todos músicos, facilita mucho que todos lean también. Y tienen que leer una frase. O sea, que no requiere ensayos como bandas que quizás estén tres o cuatro veces por semana. Así que eso fue parte de que no metés a los quince personas en el mismo lugar, directamente. Exacto. Que no nos juntamos. Solo el escenario. Yo te... Yo te...